A nivel internacional se celebra el Día del Trabajo, una fecha propicia donde la clase trabajadora hace un recuento de los logros y retos en materia laboral. En El Salvador, miles de personas se congregaron en la Plaza Divino Salvador del Mundo y caminaron hasta la Plaza Cívica en el corazón de la capital salvadoreña para hacerse escuchar. Estamos los diferentes sectores organizados, listos para enfrentar todas las atrocidades que este gobierno está realizando, no solo contra la clase trabajadora, sino contra el pueblo salvadoreño. Aseguran que la clase trabajadora salvadoreña está viviendo retrocesos puntuales. Se puede borrar la conquista y la gesta heroica que hemos conseguido las ocho horas laborales para que ahora se le imponga a la clase trabajadora que ande repitiendo 7, 24, 24, 7, eso no puede ser. Estamos convencidas, convencidos de que solo con la unidad y por eso nuestro lema de esta marcha es con unidad, lucha y organización rescataremos la nación. También denuncian persecución sindical y capturas arbitrarias aplicando el régimen de excepción. Tenemos 17 compañeros que han sido encarcelados por el simple hecho de tomarse las calles y hacer huelgas por exigir salarios adeudados a los trabajadores. Caso similar, compañeros organizados del sindicato Zacatecoluca les adeudaban cuatro meses de salario a 200 trabajadores y otras prestaciones sociales. Creemos de que a nuestros compañeros líderes sindicales no se las ha encarcelado porque son delincuentes, se las ha encarcelado porque han alzado la voz, porque han acompañado a sus compañeros en los diferentes prestaciones que ya habían conquistado. Y ese fue el delito por el cual cuatro de ellos todavía están encarcelados. Pero no solo los sindicatos y organizaciones sociales marcharon, el partido de izquierda FMLN también marchó y denunció que este 1 de mayo muchos empleados municipales están siendo despedidos. No es cualquier 1 de mayo, es un 1 de mayo que están despidiendo trabajadores de las alcaldías. En el día de los trabajadores están despidiendo gente de las alcaldías. ¿Qué tipo de ley están hablando? ¿Qué tipo de derechos están hablando? ¿Los derechos de ellos o los derechos del pueblo? En lugar de estar buscando adaptar la constitución para ellos, para sus cosas, mejor que vean cómo le mejoran el salario, cómo bajan la comida, cómo dan empleo, cómo mejoran la salud y la educación. Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, partido de oposición, que tomará posesión este día en Asamblea Legislativa, también acompañó la marcha. Pero en un contexto como el que estamos viviendo también, donde una Asamblea Legislativa acaba de tomarse el derecho de poder legislar de forma constitucional sin ser una Asamblea Constituyente, sin haber pasado el proceso constitucional para poder hacer reformas a la Constitución. Tenemos que estar sobre todo acá para luchar por los derechos. Nuestros derechos están por encima de cualquier Estado, de cualquier régimen, de cualquier grupito de poder. Nuestros derechos deben ser defendidos y nos estamos defendiendo acá. Miles de personas se dieron cita y exigieron al gobierno central de Nayib Bukele la reivindicación salarial, no capturas arbitrarias, más generación de empleos, así como no persecución sindical. Meli Daraniva, TVM El Salvador.